PINISLINE PRODUCTION PRESENTA RANCHO ESPINOS Y tenemos señores, tenemos una gran abierta Gran abierta de 3 y 4 añeros no ganadores de 2 3 y 4 añeros no ganadores de 2 Aquí en las 350 yardas, 350 yardas aquí Entró puro caballón, entró puro caballón aquí esta tarde El huracán, el huracán es el que presenta la cuadra rubio aquí con Erick, Erick Ramírez señores, el huracán de la cuadra rubio De acá, de acá, de este lado tenemos el Batman El Batman de la cuadra Los Compas Cuadra Los Compas desde Arkansas señores Aquí con este caballón El Batman ahí, este prietote el que presenta esta gran cuadra Que ya se llevaron una más temprano Vamos a ver como les va en esta gran quinteta Y aquí, aquí otra toma señores, otra toma del ruso El ruso de la cuadra Huitrón con Romancito, Romancito Huerta Este caballón al azar en el ruso De acá, de acá, de este lado el señor Juan Méndez y su cuadra JM El 24, el 24 este caballón aquí Y la cuadra, la cuadra Cerro Mocho Cuadra Cerro Mocho, este prietote es el gato negro El gato negro con Homero Nos acompleta la gran quinteta Quinteta de 3 y 4 añeros no ganadores de 2 3 y 4 añeros no ganadores de 2 Se va a ir en quinteta y van a ser 350 yardas Caballos, caballos rumbo a puertas Caballos rumbo al arrancadero Quintetota aquí, 350 yardas A las puertas señores, ahí está Ya los tenemos señores, aquí en las puertas Gran quinteta de 3 y 4 añeros no ganadores de 2 350 yardas Fuertaaaaa ¡Solinión! ¡Venga, senano! ¡Venga, senano! ¡Venga, senano! CC por Antarctica Films Argentina 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 CC por Antarctica Films Argentina